Que tú me digas que ya no me quieres, mejores no mirar es de mamá Te llevo siempre dentro de mi mente, te llevo en el roso no podré olvidar Te llevo siempre dentro de mi mente, te llevo en el roso no podré olvidar Cada mundo loco adentro, las mujeres pude conocer Y esos recibidos van a dar de cuenta, que no es grande y que no me puedo creer Y esos recibidos van a dar de cuenta, que no es grande y que no me puedo creer Te llevo siempre dentro de mi mente, te llevo en el roso no podré olvidar Te llevo siempre dentro de mi mente, te llevo en el roso no podré olvidar Te llevo en el roso no podré olvidar Yo te amo más y más, mucho más y más Yo te amo más y más, yo te amo más Yo te amo más y más, mucho más y más